¿Qué es lo que te aportan? Bueno, Verema es mi segunda casa, yo tampoco espero mucho de ella, yo aporto y ella me aporta a mí, para mí es un placer estar participando en este foro y de conocer a gente y de explicar mis vivencias y decir mis impresiones sobre el mundo del vino, la gastronomía, los restaurantes, etc. Yo estoy encantado, descubrí a Verema, mi vida pegó un cambio a mejor, porque me interesaba muchísimo más estos temas que a mí me picaba el gusanillo, gracias a ellos los pude desarrollar y aprender muchísimas cosas con toda la gente. ¿Y cómo valoras la oportunidad de encontrarte con otros coreros y compartir experiencias en eventos como este, como Verema Madrid? Es una cosa maravillosa, es más, yo diría que cuando nos dan esta presentación nos debían de poner quién somos para poder saludar y para poder charlar y compartir cosas con muchísimos más coreros que realmente los que te conocen, porque para mí, más que venir aquí a probarnos, es venir aquí a conocer Fénix. Porque lo bonito de Verema es la comunidad que se ha creado, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y además yo estoy muy agradecido a la comunidad de Verema, porque hace poco puse en funcionamiento un proyecto vinícola para salvar un viñedo y toda la comunidad se volcó muchísimo conmigo y estoy muy agradecido. Entonces yo quería conocer a toda esa gente que se ha votado conmigo para poderlo en persona por lo menos dar las gracias de lo bien que se ha portado. Bueno, de alguna manera lo estás haciendo ahora, Juan Luis. Para todos, acordaros que es cachina. Yo os digo, si por favor, si me conocéis por ahí, si me veis y me reconocéis, no os dé vergüenza, darme un toque que yo soy buena persona y estoy encantado de conocer a toda la gente. Muchísimas gracias por seguir participando.